Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón diferente, esta es la orden a la cual van a ir los hilos, vamos a contar 5, 2, 4, 5 y el hilo de la derecha lo vamos a bajar hacia la izquierda, ahora el de la izquierda lo vamos a bajar hacia la derecha, hacemos lo mismo en la parte de abajo, 2, 4, 5, metemos este hacia acá arriba, ahora el de acá, el de la izquierda lo subimos hacia la derecha, así, ahora los de arriba los vamos a poner hacia abajo, así, dejando una aberturita aquí, el que se sigue hacia arriba, el que se sigue hacia abajo, el que se sigue hacia arriba, aquí solamente debes dejar una aberturita, entonces va a ir así, ahora este hacia abajo, el que se sigue hacia arriba, el que se sigue hacia abajo, el que se sigue hacia arriba, así, ahora, hacemos lo mismo con esta parte de acá, el de arriba lo ponemos hacia abajo, el de abajo lo ponemos hacia arriba, así, el de abajo lo ponemos hacia arriba, así, deben de estar así, entonces ahora hacemos esto, ahora sacamos las hebras, jalamos así y las ponemos aquí enseguida, así, damos la vuelta, hacemos lo mismo con estas, sacamos, jalamos y metemos aquí así enseguida, así, y eso es todo, así continúan de un lado a otro, contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5, y la número 5 de la derecha lo vamos a bajar hacia la izquierda, así, la número 5 de la izquierda lo vamos a bajar hacia la derecha, así, luego las de abajo, contamos 5, 2, 4, 5, la de la derecha la subimos hacia la izquierda, la de la izquierda la subimos hacia la derecha, así, ahora, las de arriba las vamos a bajar hacia abajo, así, luego esta hacia arriba, esta hacia abajo, así, la que sigue hacia arriba, la que sigue hacia abajo, la que sigue hacia arriba, la que sigue hacia abajo, la que sigue hacia arriba, así, ahora hacemos lo mismo con este otro lado, agarramos la de arriba, la ponemos hacia abajo, la que sigue la ponemos hacia arriba la que sigue la ponemos hacia abajo la que sigue la ponemos hacia arriba luego esta hacia abajo luego esta hacia arriba luego esta hacia abajo luego esta hacia arriba así ahora sacamos estas de aquí de en medio así jalamos así y las ponemos así hacemos lo mismo con estas otras dos de acá sacamos, jalamos y colocamos ahí así y ya hacen lo mismo las veces que sea necesario hasta que terminen su brazalete y bueno yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mi hacerlos para ustedes y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar, no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos, así se les va a mirar cuando ya hayan hecho la primer vuelta, entonces de ahí ya se van haciendo lo mismo las veces que sea necesario hasta que terminen su brazalete bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos, suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos bueno ahora vamos a ver como es que se les va a mirar su brazalete cuando ya hayan hecho como unas dos o tres pulgadas, vamos a ver se les va a mirar más o menos así está enroscadito pero ya ustedes cuando terminen su brazalete, ahorita no lo voy a hacer porque se me desacomodaría solamente hagan esto y ya les va a quedar derecho su brazalete no se preocupen si les queda así hondudito de aquí ya luego cuando lo terminen de hacer lo enderezan ustedes entonces se va a mirar así y bueno yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mi hacerlos para ustedes y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos gracias por ver el video